... de 18 milímetros bueno, de 25 milímetros puede tener 25 milímetros no, es horrible, no? no, es horrible no, es horrible oh por la pandemia Löta por el lado ¡Vamos a la ropa! vamos 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 no ¡Falta de la hormiga! ¡Falta de la hormiga! ¡Eh, eh! ¡Yo la he dicho! ¡Yo la he dicho! ¡Yo la he dicho! ¡Ok! ¡Yo la he dicho! ¡Yo la he dicho! ¡Gracias! 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 ¡Arrián! 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 ¡Remeto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, bueno! Tranquilo, machismo, tranquilo... Fue, fue... ¡Ven, ven! Ven, ven, ven... ¡Ven conmigo! Ahí, ahí... ¡Vale! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Ahora, ahora! Abrí la vuelta ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrá, atrás, mirá! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás, mirá! 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 ¡Venga, Paco! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aca! 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 ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante!